¡Avión espía hostil! ¡Enemigo colocando un inhibidor! ¡Enemidor enemigo apagado! ¡Avión espía! ¡Sí! ¡Qué saludo! ¡En el cambio a la guía! ¡Avión espía en espera! ¡Amerímetro de avión espía aplicado y en posición! ¡Ah! Artillería enemiga detectándonos Tiempo de espionaje restante, 50% Paquete de ayuda enemigo arriba Tiempo límite alcanzado, aviones fría abandonando la zona Patrulla hostil a pie Amenace eliminado Estamos tomando el control Mina de proximidad desplegada Tiempo de espionaje Misil de crucero en camino Aviones fría hostil en posición por encima Va una granada Baja confirmado Aviones fría enemigo aproximándose Blanco abatido Lanzo una letra Va una granada Artillería enemiga detectándonos Confirmando Confirmando Confirmador neutralizado Confirmador enemigo apagado Firmador enemigo apagado Autillería enemigo apagado El directorio está cerca Aplasten a esos bastardos comunistas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!